¿Quién puede entender lo que transmiten estos dos ojos? Parecen observarnos desde una época antigua y sombría de la humanidad. Nos cuentan en silencio los gustos, miedos y creencias de los primeros seres humanos. Hace 5.000 años, germinó en el yacimiento de Liangyu, en la zona del lago Taihu, una cultura sumamente desarrollada que nos dejó como legado ciudades, tumbas, plantas, altares, pueblos, barricadas, sistemas de agua y obras de jade, entre otros. Desde 1936, durante más de 80 años, se han realizado excavaciones arqueológicas en el yacimiento. El descubrimiento más destacado fue el recipiente en el que se encuentran tallados estos dos misteriosos ojos, un zon de jade. Este ejemplar es un artefacto de 6,5 kilos de peso, 8,9 centímetros de altura y 17,6 centímetros de diámetro. Por su volumen, peso y su patrón decorativo, se le suele conocer como el rey de los zon de jade. Fue descubierto en 1986 en la excavación de un mausoleo en la montaña Fanshan. Los arqueólogos determinaron que el dibujo debía representar un taotie, una criatura mitológica, pero al ser un motivo común en excavaciones anteriores, no atrajo demasiada atención por el momento. Sin embargo, tras finalizar los trabajos de campo a lavar y fotografiar el artefacto, se descubrió algo fascinante. Ambos lados de los ojos se encuentran estos trazos, tan finos que son casi imperceptibles. Son dos manos, dos manos humanas. Ambas manos van unidas a dos brazos desproporcionados, y si seguimos su rastro, encontramos más arriba la cara sorprendida de la figura. Tras observarla minuciosamente, los arqueólogos se dieron cuenta de que no se trataba del dibujo de un taotie, sino de la figura completa de una deidad con cara de animal, una insólita imagen. Su postura es sumamente desconcertante. Sus brazos están estirados hacia arriba y doblados por los codos. Los cinco dedos están extendidos, el cuello retraído, y el tren superior aparece inclinado hacia adelante. Es un dios montando un animal, o la encarnación de una deidad animal, serán dos seres diferentes, o uno solo con dos caras. El jade goza de un lugar especial en la cultura china. Las inscripciones en bronce y hueso ancestrales muestran que desde la antigüedad ha existido en China la tradición de utilizar el jade para venerar a los dioses. En Lianju se han excavado más de 40 tipos de artefactos de jade, pero aquellos con grabados de deidades animales tan solo se han hallado en algunos objetos de jade de las tumbas más nobles. ¿Es posible que los dueños de estas tumbas fueran los sacerdotes de ese dios? ¿Acaso se trata de una forma de comunicación de los habitantes de Lianju con los dioses? La figura del dios porta sobre su cabeza una cresta cuya forma queda abierta por debajo, cubierta de líneas que irradian hacia afuera. Este mismo símbolo se había encontrado ya en las ruinas de la cultura Hamudú de 7000 años de antigüedad. ¿Quiere esto decir que ambas culturas estaban conectadas? Los símbolos grabados en el Zong ya aparecieron en otras culturas neolíticas. ¿Qué clase de conexión o comunicación existió entre las diferentes culturas que se originaron en el vastísimo territorio que ocupa China? 5000 años nos separan de estos dos ojos que nos observan con atención, guiándonos paso a paso hacia las profundidades del pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!